Argentina celebra por partida doble. El 9 de julio, día de la Independencia Nacional, la selección se consagró finalista del Mundial de Fútbol. La infartante definición por penales ante Holanda prolongó hasta el último minuto la angustia de los bonaerenses que se congregaron en plazas y parques para ver el partido a distancia. Temían que la goleada 7-1 sufrida por Brasil el día anterior acabara arruinándoles la fiesta también a ellos. Pero hoy los argentinos están de fiesta y algunos incluso han descubierto nuevos héroes dentro de su equipo. Verdaderamente no pensé que íbamos a ganar por penales, pero bueno, demostró, quedó demostrado que el arquero que tenemos sirve y mucho más de lo que yo pensaba. ¡Vamos, Argentina! ¡Ganamos la final! Los más ancianos ya festejaron dos conquistas con su país, el Mundial de Argentina en el 78 y el de México en el 86. Otros quieren vivir a pleno una nueva victoria al Biceleste. El partido contra los germanos en el Maracaná tendrá un aire especial. La última vez que Argentina jugó una final del Mundial fue en 1990 cuando cayó justamente ante Alemania. El partido ante Holanda fue tan emocionante que hubo hasta quien imploró que el Papa Francisco, reconocido futbolero argentino, hiciera lo suyo. Con o sin intervención divina, Argentina llega a la final decidida a buscar su tercer título, ya que la Copa que se juega en Sudamérica se quede en Sudamérica.